Años atrás, la falta de interés por parte del gobierno en darle solución Así está el puente de la unidad Su construcción permanece inmóvil y deteriorándose ve pasar el tiempo víctima del hinchamiento social que deriva de su propio origen Comparte la misma laguna de términos, pero a diferencia de la estructura que yace a su lado A él, a lo poco que se aprecia, sin ser lo que se prometió Es considerado en sus ruinas de intento de puente, en el emblema de la corrupción Monumento al engaño y la impunidad Y el recordatorio cotidiano de la burla Que aún en la lejanía geográfica y desde el encargo de embajador Fernando Ortega Bernés, propicia al pueblo noble y pujante de Carmen Con el óxido y el salitre que carcome su incipiente estructura como testigos mudos de su realidad El nuevo puente de la unidad o el intento de obra Cobijadas desde el sexenio estatal anterior Es hoy motivo de auditoría De denuncia de Pemex contra la empresa Tradeco Que nunca obtuvo autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su construcción Lo que hoy pesa y mucho en el gris desempeño del exmandatario estatal Ortega Bernés Quien en sus tiempos de mandato se rasgaba las vestiduras para defender A quien quizá fue su mayor socio de negocios sexenales A la empresa Tradeco Estructura necesaria para la seguridad de todo un pueblo Más para su desarrollo y la dinámica comercial misma de todo el sudeste del país El nuevo puente de la unidad es hoy por hoy un referente de lo que se requiere Pero también de la corrupción y engaño de un gobernante Que debe de ser castigado en la misma proporción de su ambición El exgobernador Fernando Ortega Bernés nunca tuvo la aprobación Pues no tuvo la aprobación quiere decir que él se llevó con todos sus funcionarios ese recurso Hizo negocios con Tradeco y todos los que están en Tradeco Es un exgobernador que se le debe aplicar la cárcel Porque solamente en esa forma se pueden castigar a los parásitos de este sistema podrido El engaño a Ciudad del Carmen es grave y se debe de castigar Basta que es que el exgobernador Fernando Ortega Bernés Se le aplique todo el rigor de la ley a él y a todos sus funcionarios Que se llevaron millones y millones de pesos La indignación por el caso del puente de la unidad Llega también a los partidos de izquierda El puente que no nos entregaron que es el monumento a la corrupción Donde quedaron los 800 o por lo menos los 400 millones de pesos Que destinó la paraestatal a Tradeco Que es parte de la misma empresa de ICA Sin lugar a duda Tradeco, ICA, los funcionarios, el mismo compadre Todos los involucrados funcionarios, exfuncionarios, los empresarios de esa empresa Por supuesto que deben de ser sujetos a investigación Un puente que es el monumento a la corrupción Los barquitos de oceanografía son tanto a la entrada como a la salida de esta isla Cachetadas y burlas para el pueblo Eso no se puede permitir, no se debiera permitir Los carmelitas piden además de que se construya un nuevo puente Que se haga justicia Por lo que confían en el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas Ahorita tienen problemas legales y no pueden continuar con la obra Y Tradeco es el causante de todo eso Con la empresa que dejó la construcción a media ¿Cuántos millones no se perdieron ahí? Que si la empresa lo hubiera terminado ya estuviera mejor Pues ojalá y ahora sí sea cierto Ya tenemos tres años con la obra parada Se ha mostrado un deterioro muy fuerte en lo que dejó la compañía anterior Y esperemos que la palabra empeñada del señor presidente sea cumplida Y ojalá y las gestiones que está haciendo Alejandro Moreno como gobernador Dejen algún fruto para la isla La esperanza de un nuevo puente será lo que muera de último Edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen